Esta celebración, este festejo, feliz de ver por primera vez la obra, me llamó mi amiga María del Sol para hacerme esta invitación el día de hoy, entonces para mí es un placer ver siempre el Teatro de Comedia Musical, que ahora se les llaman los musicales, y yo muy feliz de estar aquí, como siempre con todos ustedes, gracias. Oye, ¿cómo has visto este encuentro ya con Luzarita y con Manuel José? Cuéntanos, ¿cuántas tú? Porque tú ya empezaste con esa idea. ¡Faltas tú! Ay, no, ya me acordé de los Castro ahorita y casi lloro. Fíjense que me da mucho gusto que un par de voces tan especiales, con mucho don musical, se unan en esta nueva gira, en esta aventura de disfrutar juntos de una música romántica, con todo el derecho del mundo, y soy muy feliz de verlos juntos y de verlos triunfar. Oye, Ale, ¿pero cómo reaccionas, José? Pues él dice que se le viene una avalancha legal a Sarita. Este, la verdad no sabría decirte de eso, porque trato de no contaminar mis pensamientos ni mis emociones al respecto de las cosas negativas. Yo prefiero pensar que es algo que ya está muy bien cimentado en las bases legales, porque nadie se podría atrever a hacer algo que no se pueda hacer. Entonces yo me atrevería a decir que todo está bien, que los managers se encargaron de que todo estuviera en orden, documentos, papeles, contratos, y yo pienso que va a ser muy exitoso y que seguramente si la primer fecha que van a hacer en Miami resulta un éxito de taquilla, pues se va a desencadenar una serie de presentaciones importantes en todo el mundo, y sobre todo porque ya llevaban rato, cada quien por su lado, haciendo una labor artística, y pues es porque se merecen el éxito. ¿Pero no crees que corre a riesgos Sarita si viene a México? No, para nada. Ustedes saben que las cosas han cambiado, las perspectivas que teníamos antes de las noticias que se habían dado, de todo lo que ha sucedido, por fin se está revelando con la verdad, y ustedes saben que eso también la gente lo ve, lo siente, y pues lo va a constatar. Entonces hay que darle oportunidad a las cosas a que sucedan. Pero no es porque vengas, ya ves que Anel ahora dice que nadie puede cantar las canciones de José José, no sé por qué ya es la heredera, pero... Pero acuérdense ustedes que las canciones están hechas por compositores españoles, de otras nacionalidades, ¿no? Tú pagas la heredera. Entonces, todo mundo, todos nosotros los intérpretes, siempre que cantamos canciones en algún lugar, siempre existe esa, digamos, relación del sindicato o la sociedad de autores de compositores, junto con el recinto donde se van a presentar, y así como una obra de teatro paga derechos por usar la música B, aquí también se maneja eso en todo tipo de recintos, entonces no hay ningún problema al respecto de eso. ¿Y José Juan ya se pagó algo? Yo ya tengo, ese asunto lo tengo finiquitado por completo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cumplió como caballero? No él, pero sí el empresario, el empresario que había contratado en su momento a nuestra sociedad, que era una sociedad que se llamaba Amantes en Concierto, este, dieron obviamente cumplimiento a ciertas personas, y a mí me tocó, gracias a Dios, ese cumplimiento. Oye, me imagino que estarás en la primera fecha, ¿no? De Estados Unidos, de este concierto. No sé, si me invitaran, yo con todo gusto haría ese viaje. No, todavía no me han invitado. Sí me gustaría ir, y este, todavía ni siquiera tengo pensado qué es lo que voy a estar haciendo en esas fechas, pero, pero bueno, amén de los compromisos, mientras no me toque a mí hacer show esa misma fecha, yo encantada de la vida los acompañaría. Oye, ¿los acompañaría ese en el escenario, los tres juntos? No sé, porque por lo que vi en ciertos avances publicitarios, quienes están cantando ahora en este tema que yo en su momento grabé con José José, el de Te Quiero Así, bueno, pues ahora lo están haciendo ellos dos. Entonces, a lo mejor como espectadora nada más, una invitada VIP, encantada de verlos. ¿Están cumpliendo tus presagios? Todos. Y a mamá, a los mamás, no sé, que tú te transmites a tu hijo, ¿no? Porque tú dijiste que sabes. Pues, mira, yo ya dije lo que tenía que decir al respecto, ya saben, todo, pueden sacar ustedes sus notas de hace cuatro años, de antes de la pandemia, justamente, cuando fue la primera vez que él se presentó en el Teatro Metropolitan, pueden sacar sus notas de aquel, entonces, todo queda en video, todo queda grabado, y chéquenlo con lo que está pasando ahora. ¿Y cómo viste que hasta Gaby Espánica estaba apoyando a Manuel José? Pues, que todas las personas que en su momento conocimos o tratamos a la persona, al ser humano, sabemos que es una persona con valores, es una persona con principios, y es una persona sincera y honesta, y nosotros nos damos cuenta nada más de verlo, de verlo a los ojos, de ver lo que dice, de ver lo que comenta, de ver cómo vive, de ver cómo se le entrega el público, o sea, nos damos cuenta de eso. Bueno, ya, por último, de mi parte, tú fuiste muy amiga de Luis Miguel, pues, ¿cómo viste que la semana pasada, pues, Araceli Arámbula se le fue a la yugular, llamándolo mal padre? Pues, fíjense que lo único que puedo decir es que la cuchara es la única que sabe lo que hay en el fondo de la olla. Yo me imagino que debe de haber acuerdos, que deben de haber acuerdos, como en todo tipo de relación. No te puedo decir de un lado o del otro. Lo único que correspondería sería que le diera un cumplimiento a los hijos, pues, que al final de cuentas son quienes deberían de merecer, pues, este tipo de atención. Pero, sobre todo, si Araceli está empezando a hablar al respecto de algo, ha de ser realmente porque hay algo ahí importante que ella quiere comunicar. No sé si mediáticamente sea el medio para hacerlo, pero, pues, alguien sacó que, al parecer, no estaba el nombre de Luis Miguel como deudor, o algo así leí hace poquito, ¿no? Que no aparece, ¿no? Es que eso es lo que yo justamente iba a decir. Mientras no existe una demanda, ya no va a haber un nombre de alguien allí. Entonces, ojalá y no lleguen a ese grado, ¿verdad? Porque, pues, lo mejor sería que acordaran entre ellos dos ciertas cosas que se cumplieran y ya. Y que vean sus hijos. Este... Lo más importante. Y sí. Por algo, algo está pasando ahí que no es una relación sana y, pues, no puedo decir más porque no conozco el meollo del asunto, pero sí puedo saber, a través de lo que está sucediendo, que ella no lo tiene a él demandado de ninguna manera. Oye, ¿crees que es válido que a la sal y mande este mensaje a Michelle Salas pidiéndole que ella sea la intermediaria para que Luis Miguel vea a sus medios hermanos? ¿Crees que es válido? Mira, todo es válido cuando se trata de tus hijos. Y te lo puedo decir. Porque tú por tus hijos haces lo que sea. Yo como madre, pues, exijo siempre de manera privada, pero también puedo presionar de manera pública cuando se trata de un bien para un hijo. O sea que yo no lo veo mal, simplemente que, pues, hay una falta de comunicación muy grande, ¿no? Oye, pero, bueno, los niños van creciendo, ¿no? Y yo creo que ellos tomarán su propio criterio. Sí, los niños, este... Todo, todo... Acuérdense que de las dos partes debe de haber... Para cualquier relación de familia hace falta dos personas. O sea, los hijos deben de procurar al padre y el padre tiene que procurar a los hijos. O sea, así es. Así es la historia de las familias. Uno se gana el cariño también de los padres. Uno se gana el cariño... O los hijos se ganan el cariño de los padres o los padres se ganan el cariño de los hijos. Es algo como muy recíproco lo que se tiene que dar en una relación. Gracias, pero... No puedo decir más porque desafortunadamente, como les decía yo, no tengo todo el panorama completo por ambas partes. Acuérdense que aquí las dos partes hay que indagar las dos partes. Última pregunta. Última, por favor. Última pregunta. Ale, ¿cómo viste también ahora este nuevo tomo, este libro de Anabel Hernández, pues que está dejando muchas famosas girando? Pues mira, este... Al parecer es un... Una investigación de muchos años. Toda persona que se atreve a poner el nombre de alguien en un libro es porque tiene, de alguna manera, con qué comprobarlo. Sería algo muy difícil pensar que no tiene, como decimos vulgarmente, los pelos de la burra en la mano. Entonces, pues yo no he podido acabar de leer estos libros que se me hacen muy interesantes. Pero lo que sí te digo es que yo creo que nadie se atrevería a hablar si no tuviera las pruebas suficientes para poder sustentar algo que dice en un libro. Y es que un libro ya no es una interpretación, no es una novela, ¿no? Aquí se trata de manifestar datos. Entonces, creo yo que es algo delicado. ¿Qué piensas de estas famosas que nadie ha aceptado su relación? Todas se han hecho así como las sochizas. Nadie acepta. Cada quien se puede defender como quiera. ¿Y tú vas a ir al concierto de Luis Miguel? No. Oye, ya nos enteramos que le están mandando boletos a la famosa. Sí, me necesito. Un mes de organización.